Ahora les voy a contar una pero de nazis y espías, si como no, y esta historia empieza o más bien es relacionada con esta bellísima mujer Hilda Kruger, espía alemana, ella llegó a México con la consigna, bueno llegó a México como una actriz y por eso mismo empezó a colocarse primero en compañías de teatro donde empezó a trabajar y relacionarse, después subió al cine donde hizo algunas películas y se relacionó con grandes famosos del cine mexicano, en otras palabras pues ella empezó a ser muy conocida, su belleza por supuesto le abrió las puertas de muchísimos lugares, comenzando por el mundo de la farándula, aquí la vemos por ejemplo con Cantinflas y de ahí pues brincó al mundo de la política, que era principalmente su objetivo ya que allí se encargaría de ver si podía hallar la manera de que México proviera de petróleo a Alemania nazi y bueno pues empezó a encumbrarse en las altas esferas y también conoció por ejemplo a este que le decían el rey del azúcar, me imagino que de aquí nació el término de sugar daddy pero bueno esa sería otra historia, el caso es que en 1980 y tantos pues salen a relucir todos estos documentos y ella entre esos mismos documentos, así que no le quedó más remedio que casarse con un mexicano y terminar sus días aquí, la historia completa en mi canal de youtube.